Pero, ¿qué? ¿Cómo vio? ¡Vaconeta! ¡Llevo el corte, Rodrigo Baconeta! ¡Ven a ganar un poco de chino! ¡Versión pura! ¡Qué lindo! ¡Hola! ¡Es el acertico! ¡Muy bien! ¡Qué lindo, Juan! ¡Está lleno de preguntas! ¡Sí! ¡Por todos lados! ¡Muy bien! Porque tenemos unos acerticos muy divertidos para que en su casa se divierta A ver, a ver, a ver, a ver Por ejemplo, ¿por qué los huracanes tienen nombre de mujer? Por ejemplo, Katrina, Vilma, Irma ¿Por qué? Porque llegan húmedos y salvajes y cuando se van se llevan la casa, el auto No me les hables siente como los negros estaban calientes ¿Cómo vino hoy? ¿Por qué el hombre al casarse se viste de negro? ¿Por qué? Porque a la noche va a enterrar a su mejor amigo No me les hables siente como los negros estaban calientes ¿Qué va a hacer? ¿Y qué se parece? Los senos de las mujeres a las... Dije senos, ¿viste? Sí Muy bien, muy bien ¿Qué son? No, voy a decir Z, ¿es mala palabra? ¡No! A esto no lo digas ¿Qué te parecen los senos a las consolas de video? ¿A qué? A las consolas de video ¿Por qué? ¿Qué te parecen? Que se hicieron para los niños, pero la disfrutan los grandes ¿Qué se parece el matrimonio a una cuenta bancaria? Que de tanto meter y sacarse pierde interés ¿Qué se parece un avión a la familia? Que el avión vuela ¿Y la familia? Bien, gracias Era muy bueno ¿Cuándo se divorcian los esquimales? Espera, pero era... Ah, ¿cuándo? No, yo estaba... Con la familia ¿En qué se parece? No, ahora cambiamos ¿Cuándo se divorcian los esquimales? ¡¿Cuándo?! ¿Qué le dijo una nalga a la otra nalga? ¿Qué le dijo? Entre nosotros hay un soplón ¿Y una goma a la otra goma? ¿Qué le dijo? Manejá vos que estoy chupada ¿Qué diferencia hay entre una hechicera y una bruja? ¿Qué diferencia? 10 años de matrimonio ¿Qué le dijo el 100 pies excitado a las 100 piezas? ¿Qué le dijo? Ponete en 400 Es bueno ¿Pero cómo es eso? No lo expliqué, mamá ¿De dónde viene la lana virgen? ¿De dónde? De las ovejas feas ¿Qué es lo primero que mete al hombre a la mujer cuando se casa? ¿Qué? Lo dije rápido No, 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 espere ¿Qué es lo primero que le mete al hombre a la mujer cuando se casa? ¿Qué? El anillo, mal pensado Voy a contar uno que está muy bueno al final Pero... ¿Está chequeado? ¿Es el último? Sí No es de acertijos, es un chiste... ¿No tiene unos más acertijos? Sí, tengo, tengo, tengo ¿Cuál es el método anticompetivo más popular? ¿Cuál? El dolor de cabeza Esa me siente todo a los negros la bancarética ¿Vamos con el último? No, no tiene más ¿De qué se trata? Es de colectivo, de colectivo, una señora Que suba, porque estamos ahora con el que aumentó el transporte Una señora va al colectivo, sube al colectivo con siete niños ¿Viste? Siete, todos mayores de cuatro años Entonces dice, ocho de seis con veinticinco Le dice, ¿viste? Bueno, perfecto Se sientan todos los chicos, le sienta a ella Y hay uno solo de los nenes que queda Uy, perdón Guarda de verdad ¿Estás seguro? Mirá que me quedan un montón de... Hay un montón de minutos Para estar con esto que usted deja acá sembrado Pero yo después me despico ¿Pero dije alguna mala palabra en toda la rutina? No, viene bien ¿Viene bien? A ver, un doble sentido Es muy fuerte Es un poco fuertón Bueno, cuéntelo de nuevo No, pero no dice malas palabras Tranquilo Bueno, la señora sube al colectivo con los siete niños Se sientan todos, queda uno parado ¿Viste? Entonces, viste, el nene así, parado, agarrado así ¿De qué edad eran? Eran todos mayores Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez El que queda parado, ¿cuál es? El que queda parado, ¿cuál es? El de ocho Le gusta imaginarme todos sus chicas No, el de ocho, el de ocho El de ocho, yo estaba... Entonces, viste, miran para todos lados Estaba todo vacío, el nene solo parado Pero, ¿estaba vacío y estabas parado? Sí, no, no, estaba todo, todo, perdón Sí, lo que te decía es verdad Estaba todo lleno Estaba vacío, digamos, la parte donde vas parado Sí, era el único pasajero parado El nene de ocho No lo quiero confundir Nunca lo conté tan largo Entonces, viste, miran para todos lados Y había un tipo que estaba así dormido Viste así Contra la ventanilla Con las dos piernas abiertas Y ocupaba dos lugares ¿Cómo se hace eso, chicos? ¿Cómo digo? Guarda, ahora guarda Entonces, si andás a decirle al señor Que cierres las piernas Así te podés sentar El nene dice Bueno, mamá, va y vuelve Dice, mamá Dice el señor que si hubiera cerrado las piernas a vos Estaríamos todos sentados Y sobraría lugar Y no lo sé Y sin que con